qué tal amigos les habla miguel sonido picudo iniciamos el vídeo se llama me fui a meter a la boca del lobo porque volví a meterme entre el medio de los cuatro bajos de las cuatro cajas dobles 18 ya que estaba la música en vivo ya que estaba sonando alberto pedraza y de eso se trata este vídeo y del cotorreo también que estuvo pasando que no se los puse ayer durante todo el evento estaba un chavo allí que me compró un amplificador un fp 10 mil que él no sé si viva cerca de allí no me acuerdo pero el chavo se portó bien buena onda conmigo inclusive hasta me llevó de comer él y su esposa les mando un saludo a ellos el gorrito que traía al principio me lo prestó su esposa porque la neta estaba bastante frío yo nada más traía la sudadera de la béisbol y pues nomás me la puse arriba pero las orejas de tomos si calaba el el frío entonces dejen les muestro lo que no miraron en el otro vídeo aquí andamos el evento de alberto pedraza la escala el sonido y hay clásicos con los tijudos y hay clásicos con tijudos sonidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy el futuro! Crequen cómo se escucha Donde estaba El ingeniero de sonido ¡Sigue los juegos! ¡Sigue los juegos! ¡Losos! ¡Losos! ¡Oye los solar! ¡Oye! ¡Es la vista! ¡Para monitores! Los Ángeles, California Nos acompañan desde Los Ángeles, California El buen amigo suido Picudo presente en esta noche De verdad que hoy estamos cambiando desde que nos estén visitando por acá el buen amigo Picudo directamente desde Los Ángeles, California San José, California Salinas, California Salinas, Órale Los seguidores del sonido Picudo Aqui desde Copiazla, Las Jala, Alberto Pedraza directamente a Salinas ¡Mikudate! ¡Mikudate! Se llama y se titula El Corazón Cinto Pedro Perea Salina Conga Peñón de los Daños, señores Vamos a ver sabroso este tema Y también Sergio Picudo de Salinas, California Tocando este tema sabroso ¡Venga! El Corazón Enamorado Vamos a ver sabroso y dice ¡Venga! Ahora sí, después de que escuche un poquito el monitor del bajo Parte de los Seifields es un major Y luego ahora sí me voy a escuchar el sistema de sonido en la parte de enfrente Allí bien cerquitas Alberto Pereza Con su ritmo ¡Esa es el sabor! ¡Viva el sabor! ¡Diúnias San Rosa! ¡Viva el sabor! ¡Viva el sabor! ¡Cuidado el sabor! ¡Viva el sabor! Con tu recuerdo Me dejaste solo Y solo con tu recuerdo Solo consito amor Me dejaste solo corazón Me dejaste solo Abrazo Revueve el corazón Me dejaste solo Me dejaste solo Me dejaste solo corazón Tiene tu pibraza Con su ritmo ¿Cómo la fallo? ¡Hoy nomás que sabroso! ¡Hoy! Ritmo y sabor ¡Eh! ¡Hoy nomás! ¡Eh! ¡Qué sabroso! ¡Hasta te quita el frío! ¡Sale el sabor! ¡Es una chulada! ¡Hoy nomás! Me volví a subir al escenario a seguir grabando el evento y el cotorreo Y la gente de Confiasla ¿Dónde está? El aplauso ¡Llama! ¡Llama y titula! ¡Llama y titulado, llama y titulado! Eso es suena ¡¿Hay maravillosos que te quitan! ¡Llama y chau! ¡Llama y chau! ¡Llama y chau! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Que sigan rيف viendo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias root producciones! Gracias a Alberto Pedraza, Pirotecnia, Tiveo, Calanes. Gracias a Alberto Pedraza. Gracias a Sonido El Picudo. Aquí estoy con el ingeniero de Alberto Pedraza, ingeniero de sala. ¿Cómo te llamas, Carmen? Felipe González Camarena. ¿Con quién más has trabajado anteriormente aparte de Alberto? Con muchas personas, tanto en estudio como en vivo. Yo he estado con Alberto Pedraza, he estado con Motel, con Café Tacuba, en varios festivales. Me estabas comentando de una marca que se llama... ¿Cómo se llama la...? DMV Audio-Técnica, la mejor marca de sonido. Dice este chavo, este ingeniero, que esa marca es alemana y que se arrastra a varias marcas americanas. Voy a tener que investigar bien bien esa marca a causa del ingeniero de Alberto Pedraza. Saludos para Sonido Picudo, todos los suscriptores también. Sonido, ahí estamos. Ya en estos momentos la gente está recogiendo el equipo de sonido. Es la... La una y media de la mañana y ya se acabó el evento. Todo salió al 100%. Ahí están las Meyer, viejitas, pero se oyen bonito. Acá están los malditos barros, esos que pegan fuertísimo y esas aéreas también bastante chidas. Ya se acabó el show. Ya están recogiendo los chavos técnicos de Alberto Pedraza y ya para irnos a dormir. ¡Gracias! Espero les haya gustado este video de Sonido Picudo. Chequen mi página del Facebook, diagonal, Sonido Picudo. También les quiero decir que mañana voy a hacer lo de la rifa de los boletos de NAM. Así que mañana, pendientes, mañana voy a anunciar quién se ganó esos boletos. Ya hice el montón de papelitos. Todavía estoy sacando porque muchos chavos todavía están, ahora sí que, como quien dice, registrando. Y yo voy a meter todos los nombres, los números del teléfono, toda la información a esa cajita tómbola que voy a hacer. Y de allí voy a sacar los dos ganadores. Así que pendientes, mañana sábado. ¡Ahí nos vemos!